La reconciliación entre Francisco Rivera y Kiko en un programa de televisión ha sido líder de audiencia. Y es que después de que el hijo de la tonadillera afirmase que no fue a la boda de Fran y Lourdes Montes porque no fue invitado personalmente, se desató un cruce de acusaciones entre los hermanos de padre. Ahora parece que después de la tormenta ha llegado la calma y ambos han decidido hacer las paces y olvidar este malentendido empezando de cero. Una relación que ha pasado por sus altibajos y por acercamientos y distanciamientos. Por ello las reacciones no se han hecho esperar y el primero en manifestar su alegría ha sido Julian Contreras Jr. Bueno, oye, ellos han arreglado, yo me alegro, yo ante todo quiero que todo el mundo esté bien. Yo creo que esto partió de una cosa que a lo mejor puede considerarse mucho o muy poco. Con lo que les cuesta muchas veces hablar a los medios y que esta reconciliación sea en una televisión, ¿qué te ha parecido? Bueno, además es que mi hermano no lo estaba viendo, yo no lo estaba viendo, yo estaba aquí en el restaurante. Entonces ha sido todo un poco como raro porque él ha llamado, a mí me han llamado, me han dicho, ¿ha llamado tu hermano? Y yo digo, oye, sabe, mi hermano me parece justo a llamar también. Yo hoy que nadie quede con una sensación de que yo he aparecido aquí, he agitado el fuego y he desaparecido porque no es así. Entonces, bueno, también he querido intervenir y nada, y a desearle a todo el mundo lo mejor y que pasen felices navidades. Y sin pelos en la lengua y como no podía ser de otra manera, la cantante Rebeca opina de la intervención de Francisco en televisión. Les unió un breve pero intenso romance y la cantante opina cómo es el verdadero Francisco Rivera. Yo pienso que cuando Francisco es gran amigo tuyo, lo tienes de lado, lo tienes de cara, creo que es una gran persona, ¿no? Lo que pasa que si tienes algún encontradazo con él sí que puede ser tu peor enemigo, ¿no? Cerrarte puertas, dejarte de hablar e incluso pues, no sé, ir un poco en contra tuya, ¿no? Entonces yo creo que Kiko, que también lo conozco, que es compañero, ha sido compañero de discográfica, hemos estado también en escenarios comunes y tal. Creo que es un chico muy noble, que no tiene maldad ninguna, que se ha criado totalmente solo en el sentido familiar, de hermanos y tal, y que le ha costado mucho más que a los dos mayores, ¿no? Y entonces yo creo que siempre ha ido un poco detrás de Fran, ¿no? Y en este caso Fran, pues que es el mayor, tendría un poco que velar por él. Parece que la polémica y televisiva pelea entre Fran y Kiko Rivera seguirá siendo lo más comentado por el momento entre nuestros famosos.